Con lo que este acordeón puede ver, con lo que este acordeón puede comprobar, ahí que no solo Bogotá, sino solo Super Bogotá, los que han salido a protestar, hay hombres, la gente está enardecida, la gente se siente gravemente herida, y culpan de todo a no más petro, hay hombres, no más petro, hay hombres, hay hombres.